Hola amigos, estamos acá en el partido de hoy, mirando el partido, el partido clásico del ascenso. Podrán intentar estar en el partido de hoy, cantarán como se han leído sin palabras. Ustedes saben que es el partido. Bueno, a todos los que se van a caer bien, a la gente hace un resultado de los que se han robado. Y ese es el puntapié para que este equipo, por lo menos una escuridia en los que puedan dejarlo ante el goles. Y fue lamentablemente muy malo. Bueno, como sepan que... Y el partido se les紹ó, y el partido se les gustó. ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale a Dios! ¡Dale, dale a Dios! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Salínez, Salínez. Bien, bien, bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Están empujando! ¡Vacámonos! ¡A la viveza! ¡Nueve! ¡Cobre bien! ¡Cobre bien! ¡Cobre bien! ¡Trabaje bien! ¡Gracias! 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 ¡Archelio! ¡Halile! ¡Halile! ¡Archelio! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí, fíjala! ¡Vámonos! ¡Vamos, huevos, che! ¡Subí, subí! ¡Van paseando el aire! ¡La poncha de tu hermana! ¡Vamos, huevos, che! ¡Vamos, huevos, 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, ¡vamos, tres! ¡Bagá, Ruy! ¡Bagá, Ruy! ¡Bagá, Ruy! ¡Bagá, Bonses! ¡Bagá, Bonses! ¡Bagá, Bonses! ¡Bagá, Bonses! ¡Bagá, Bonses! ¡Bagá, Bonses! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!